¡Cumpleaños, feliz! ¡Te besamos, papi! ¡Cumpleaños, papito! ¡Que nos cumplas feliz! Oye, pero para, para, para. ¿Ustedes no venían a estar en clase? ¿Se vinieron para acá a decirme feliz cumpleaños o están haciendo la cimarra? ¡Feliz cumpleaños, Pedro! Ah, pero Julito también vino. ¡Qué maravilla, colombianito! ¡Muchas gracias por venir! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Ay, papá! ¿Tú todavía no le dices lo que pasó con tu guaguita? ¿A mí cuánto tiempo pretendes tenerlo engañado, ah? Fíjeme, yo sé lo que estoy haciendo. Las cosas con Igor puede que vayan lento, pero están mejorando. Bueno, permiso. Yo lo he estado pensando harto ya. Y yo creo que, yo creo que yo debería venderle la mitad de mi parte a la Celeste. Ay, es la única solución que yo encuentro. Si yo le vendo la mitad de mi parte de la tienda a la Celeste, ¿puedo pagarle a Juan Pablo? Ya, mire. Estos son todos mis ahorros. Le pido, por favor, por favor, que saque a James de ahí. ¡Felipe! ¡Felipe! Hola. Celeste y a Raquel. Raquel, mi mujer. Celeste. ¡Oh, Dios mío! Según él, yo no debería estar solo. Ah, pero eso no es nada malo, vos. De hecho, ¿sabes qué? Yo creo que el Manolo tiene razón. Pero yo no. Ya, vos, viejo, pero ¿por qué no? Porque tú sabes que yo no quiero estar con nadie. Tú eres el único que sabe lo que pasó con tu mamá. ¿Qué pasa? ¿Estás cerrado, dije? Sí, sin idea de cuenta que está cerrado. Pero ya conversé con Trinidad y ahora me queda una conversación pendiente contigo.